¡Se me está saliendo el sudadero! ¡Tienes un minuto! ¡Miren qué delicadeza! ¡Al revés, pero está bailando! ¡Sí! ¡Ahí viene la polis 3! Ya estoy harto de juegos del hambre, juegos del calamar... Vamos a hacer juegos del Jairo. Es más divertido abrir un mazapanse que te se rompa. ¡Vamos a comprar un mazapán! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Tiene permiso en la oficina? El permiso nada más se lo pedí al Señor Jesucristo. Ah, ok. Es que ocupamos que pida permiso en la oficina. Ah, pues vamos. ¿Me acompaña? Sí, vengase. Agárreme la mano. ¿Me prestas su pistola? Justo lo que necesitaba. Bueno, pues a lo que venimos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya me restaron, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Venden mazapanes? Ah, pues ¿cuánto voy a hacer este kilo? Este kilo de merca, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Claro que sí. ¿Quién la quiere? Todos. ¿Y después? ¿Todos? ¡Au! ¡Es grebe, es grebe! ¡Sí! ¡Au! ¡Ay, paparazzi, paparazzi! ¡Córrala! Hola, buenas tardes. ¿Han visto los baleros? No azúcar, no químico, no conservador. ¡Au! ¡Sí! ¡Sí! Ah, no tengo COVID, Brian, ¿eh? No tengo nada. ¿Y este qué? Ah, pues queremos bailar. ¿Quiere bailar? Comenazo, un balero. Déjame checar. Va a checar ese servicio. ¿Quién te lo digo? Pásale. Pásenle, dice, para ver la merca, ¿eh? Andele, mira. Puras artesanías. ¿Y estos para qué son, eh? Son para pastaca. ¡Ay, parece otra cosa, abuelo! ¿Cómo se juega este? A ver, aquí está Ernesto. Ernesto es un master. Digo yo, son. Dale, dale. ¡Ay! Algo así. Ah, ¿me lo va a regalar? ¡Ah! Dulcería delicia de aquí, el mercado Hidalgo. Cáiganle aquí, los tratan bien, mira. ¿Qué le damos? A ver, necesito unas canicas. Unas canicas. Necesito un valero. Nos lo llevamos, nos lo llevamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, muchachón? ¿Una fotito o qué? Sí, una fotito. Gracias, deja que pase el Ferrari. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás, carnal, eh? ¿Quieres conocerte, hermano? No, no, no. Está curada tu Ferrari, eh. Buen canal, carnal. Muy buen carnal. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Te dé muchos hijos, eh. Gracias. Hola, señorita. ¿Vendrán aquí? Sí. Ando buscando yoyos. Nadie tiene yoyos. Yoyos sí, al fondo. Al fondo, a la derecha. Ya le dimos vuelta y no hay. Ni moples. No podemos esperar más. Estamos que jugar el juego del Jairo. Así que... Vamos, ya vamos. Pues aquí estamos en los juegos del Jairo. Aquí tenemos el trompo. A ver quién me lo arma, eh. ¿Cómo estás, chicos? Mi papá me enseñó. Y nunca se me ha olvidado. Bueno, sí se me olvidó. Para los que no saben, tenemos una sorpresa en el Guzi.com. Así que ve y suscríbete. Hola, caballero. ¿Cómo estás? Acaba de entrar automáticamente a los juegos del Jairo. ¿Cómo estás? Me gustó que tiene la confianza, la seguridad de sí mismo. Es decir, yo leo, yo me lo sé. Este sí es un hombre, no payasadas. No me hagas a descalabrar, eh. Y se marchó. Ahí va, ahí va. ¡Ay, ya me era, ya me era! Yo creo en ti, hijo. Yo creo en ti. Ahí va. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Agárrala, agárrala. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Se la rifó! Porque tiene un corazón de niño. 500 pesitos, eh. ¿Cómo te sientes? Bien, bien feliz. ¿Estás contento? El segundo juego del Jairo es abrir este mazapán sin romperlo, eh. ¿Cuál nalgona, nalgona, como se llame? Mazapanona. ¿Qué vale? Señorita, señorita. Excuse me, excuse me. Acaban de entrar a los juegos del Jairo. Las mujeres me tienen miedo, eh. Yo creo que es el pelo en pecho. Hola, ¿qué tal, caballero? Acaban de entrar a los juegos del Jairo. Es que ando trabajando. Joven, joven. ¿Quieres abrir este mazapán? No quieren, no quieren abrir el mazapán, eh. Señora, ¿usted sí? Sí. Estamos viendo que aquí nadie quiere abrir este mazapán sin quebrarlo. ¿Tienen miedo? ¿Qué son los juegos del Jairo? Usted, como portadora de delicadeza, solo tiene que abrir este mazapán sin quebrarlo. ¿Quién puede abrir un mazapán sin quebrarlo, señora? Tal vez yo. ¿Usted? Vale, vámonos, vámonos. Vamos, vámonos. Pongo su cosa acá, mire. Yo sí puedo, eh. No, me gusta el entusiasmo, eh. Así puedo. Vamos a ver, vamos a ver qué dice. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ay, pues, un minuto. Ay, ay, ay. Vean cómo está desenvolviendo ahí con delicadeza. Que no se rompa, eh. No puedo creerlo. Lo está haciendo. Apúrate que está cantando la chinita. Ahí está. A ver, sáquelo. No puede ser. Sí, me pude. Un aplauso, un aplauso. Chinita, balaseadora. No, ya, no le dé, por favor. Pues acaba de ganar un... ¿De verdad? Unas vacas de 500 pesos. ¿En serio? Ahí está, para bailar. Ay, gracias. Vamos a bailar. Felicidades. Ay, no. A ver, ¿qué va a hacer con tu dinero? Voy a comprar mandado. Es todo. El mandado siempre se aprecia. Unos huevitos, chicharrón. Unos mazapanes para seguir practicando. No muchas personas saben manejar lo que viene siendo el valero. Vamos a ver quién puede. O si no, lero, lero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Adrián, ¿sabes usarlo? Porque sí. ¿Tienes un minuto? Ahí viene la palestra. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tiene práctica el muchachón? ¿Tienes un valero en tu casa? No. Oye, parece que sí sabe hacerle. No, está muy difícil eso. No, es difícil en este mundo, joven. Te quedan 30 segundos. Tú sí sabes. A ver, vamos a echarnos una oracióncita. Señor Jesús, ayude a mi compa a que meta el palito en el hoyo. Ahí va, ahí va, ahí va. 29 segundos. Dale, dale, dale. Amigo, acabas de ganar. Aquí tienes 500 pesitos. Y es de un buen corazón de niño. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, feliz. ¿Esto qué planeas hacer con los 500 pesos? A ver, ahorita vamos a comer. Unos taquitos. Caballero, ¿cómo está caballero? ¿Quiere jugar a los juegos del Jairo? ¿Quiere jugar a los juegos del Jairo? ¿Quiere jugar a los juegos del Jairo? No, gracias. ¿Quiere jugar a los juegos del Jairo? ¿Ustedes son pareja? ¿Usted ha usado un trompo? Tengo mucho que no lo hago. No, no, no. ¿Lo sabe bailar si o no? Aquí queremos que estén seguros de sí mismos. Sí, yo que sí. Estos son los juegos del Jairo. Está mejor, ¿eh? A ver, ahí va. Señor Oscar, tengas fe. Sí, sí. Ahí va, ahí va. Al revés, pero está bailando. Por intentar ahí bailar el trompo. Ahí va 500 pesitos, ¿eh? ¿Qué piensas hacer con el dinerito? Pues voy a comprarle a mis hijos. ¿Unos taquitos? Ah, sí, es. ¿Unos ensadero? Ándale. Sí. Hola, buenas tardes. Acabas de entrar a los juegos del Jairo. Lo único que tienen que hacer, abrir este mazapán sin quebrarlo. ¿Tú puedes? Si se ponció puerto, ya puedo. ¿Tú puedes? Sí, claro, soy el puerto, pero... A ver, vamos a ver. Acércate, acércate, acércate. Apúntale. Sí, 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 sí. Apúntale. A ver, open it. Ya voy. No lo rompas. No lo rompas, sí, no lo rompas. No lo rompas, tómate tu tiempo, ¿eh? Tienes 10 segundos. ¿Cómo te sientes? Nervioso. Lo mandó Chabelo. Mira nada más, mira nada más. ¡Ay, ay, ay! Ahí va, ahí va, ahí va. No puede ser posible. Miren qué delicadeza. Sí. Ahí ven, acércate, acércate. Sin quebrarlo. ¿Cómo te sientes? Ya, bien. Esto, esto. Un aplauso para él, un aplauso, un aplauso. Te acabas de ganar un premio. ¿Qué premio? Sí, me quedó mis dólares. ¿Qué premio? ¿Qué premio? ¡500 pesotes! ¡Sí! ¡Gracias! Última jugada. El bebeleche. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron el bebeleche? Pues vamos a ver, a ver si me puedo agachar, ¿eh? Porque me acabo de aventar unos 5 de suadero. Bebeleche. Ahí está el primero, ahora nomás faltan 10. Aquí va el 6. Se me está saliendo el suadero. Bebeleche. Bebeleche del Cairo Macizo, ¿eh? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Ha jugado el bebeleche? Ah, que si no. ¿Hasta con mochila puede? Con mochila y todo. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Osho, Osho. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale! ¡Sí! Se me irá fácil, ¿eh? Sí, nada más. Es que cuando éramos morritos, jugábamos al bebeleche sin problema. Pero ya tantos años sin practicar. Pues está difícil. Enrique, Enrique. ¡Eh! ¡Nueve! Ahí va, ahí va, ahí va. En los pies, en los pies. ¡Ándale! Ok, ahí va, ahí va. ¡Ándele, ándele! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ándele! ¡Ocho otra vez! Esta está difícil, cayó igual, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va! Respira, respira, Enrique. ¿Qué ole? El que se escuche. Es todo, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Miren nada más! ¡Eh! ¡Un aplauso para Enrique! Mi estimado, ¿por qué decidiste jugar el bebeleche con nosotros, eh? Aquí, divertirnos contigo y con toda la gente. Ahí está, mira. Después de un día largo de trabajo, nadie quiere jugar. Nadie quiere jugar. Pero aquí, Mr. Enrique sí quiere jugar. Así que, te ganaste un premio, ¿eh? ¡500 baros! ¡Divertir se paga! ¡Sí! Es todo, pleba. Es todo por el día de hoy. Recuerden, sale una sorpresa en el Goosey.com. Se va a poner bueno el asunto. ¡Sí!